San Luis Acá se van a instalar 10 máquinas de gimnasios urbanos que ustedes observan, son material muy, muy distinto no claro que todo material tiene su vida media pero tratamos de que con el mejor mantenimiento y el cuidado de la misma población sepan cuidar sus cosas para el pueblo de San Luis, para nuestra gente de San Luis y también para la gente que quiera venir a otras partes a hacer algún tipo de ejercicio gratuito está dentro del proyecto de lo que es el ornato el paisajístico a través de FIMLA entonces ya se viene ejecutando se viene instalando acá en el parque educativo de San Luis tenemos personal acá tenemos personal acá que está administrando el ingreso y la salida y el cuidado de esta máquina para ejecutar las piernas es el mismo propio esfuerzo que hacen las piernas no hace que se impulsa el cuerpo también trabajaría los brazos un poco los rectoides ahí están los abdominales y se está mejorando esta presentación, este ingreso de los turistas, de los habitantes de los mismos sanluisinos donde ustedes pueden apreciar el mejoramiento de este acá había pues unas plantitas que decoraban pero aparte de esto se está enchapando todo alrededor y se ha puesto uno, dos, tres niveles en las cuales va a tener una caída de agua no interesante se ha puesto este arco también arquitectónico, ornamental y arriba va a tener luces leg donde dice San Luis dando la bienvenida pues a nuestro distrito de San Luis aparte de la instalación o la colocación de las letras de cemento para que la gente se lleve pues una foto una imagen realmente un recuerdo de la ubicación donde están ellos acá así que esto se va a poner muy interesante calculamos que para quincena de septiembre ya debe estar culminada la obra y pues está en servicio para las soluciones no nos faltarían por ahí algunas observaciones que puedan hacer por parte de obras o por parte de Finver porque esto también viene de la municipalidad provincial a través de la recaudación de todos los cañetanos y que la municipalidad de San Luis desarrolló tanto el perfil expediente en lo que es el ornato paisajístico de San Luis así que estamos a más tardar como te digo a quincena de septiembre debe estar inaugurándose este proyecto de ornato paisajístico en el distrito de San Luis acá dentro del proyecto inclusive hay que colocar una flaca donde identifica al personaje porque yo vengo acá pero ¿quién es? entonces hay que identificarlo hay que señalar colocar una breve biografía del personaje que se encuentra acá para que los turistas los habitantes los sanluisinos sepan pues lo importante y la trayectoria que ha tenido caipos otro en la colina bueno que me cuestionen en todo caso cuando esté terminado culminado ¿no? porque mencionan que los pareros pueden costar 200 soles 500 soles es una exageración abrupta en todo caso porque hay que ver también el acabado falta aún el policarbonato bueno lo que lo que lo que requiere lo que figura el tipo de madera en el expediente hay que tampoco no podemos cambiar la noche a la mañana tenemos que también ser exactos en esta porque si no viene el ingeniero por fin por la provincial lo que ha pasado acá estamos adversando estás chocando con esto entonces tenemos que ser también respetuosos en ese tema falta aún colocar los paneles publicitarios en los paraeros ecológicos faltan colocar los adoquinados que va a ser el piso del paraero ecológico y bueno es una licitación en todo caso no es es muy distinta pues cuando es un trabajo por administración directa que a través de la licitación donde tienen que pagar también pues lo que es el IGB la garantía entre otros requisitos que exige pues la Argentina a a las instituciones para que se funcione .